One, Eterna Soledad, por Luis Carpillero. Pero hay que correr el riesgo, de levantarse y seguir cayendo. No hay nada que perder, cuando ya nada queda en el vaso. No sé qué saber, qué fuerte es el poder de un abrazo, ya se fue el tren. Y esta calle nunca más será igual, pero aprendiste a tener miedo. Pero hay que correr el riesgo, de levantarse y seguir cayendo. Pero hay que correr el riesgo, de levantarse y seguir cayendo. Ya lo sé, que nadie te dijo para que todos estamos aquí. Lo sé, la soledad, te da un cierto confort, no te dejará gritar. Eterna Soledad, Eterna Soledad, sé que la gente busca tu consejo. Hay que correr el riesgo, de levantarse y seguir cayendo. Pero hay que correr el riesgo, de levantarse y seguir cayendo. Eterna Soledad, Eterna Soledad, Eterna Soledad. Sé que la gente busca tu consejo. Eterna Soledad, Eterna Soledad, Eterna Soledad, Eterna Soledad.